Gracias, siempre un orgullo estar al lado de mis hermanos Carcas que por más de 15 años juntos cuando muy jovencitos viajábamos y lindas cosas porque recordar esos tiempos siempre es bello y cantar canciones de nuestro hermano Ulises canciones que han quedado como un clásico es un honor para mí estar con mis compadres acá esta noche vamos a cantar una canción porque yo les pedí recordar esas viejas y lindas canciones hay una que es en la soledad ¡Gracias! 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 En la soledad de mi habitación Yo quiero encontrar tu imagen y tu voz Yo quiero saber si me amas aún Niña flor, mujer amante de ayer En la soledad de mi habitación Yo quiero encontrar tu imagen y tu voz Yo quiero saber si me amas aún Niña flor, mujer amante de ayer Yo quiero encontrar el amor de ayer Y en tu juventud volverá a nacer Yo quiero encontrar el amor de ayer Y en tu juventud volverá a nacer Y en tu juventud volverá a nacer Una noche más sin poder decir Una noche más sin poder decir Y en tu juventud volverá a nacer 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 ¡Gracias!